Yo he querido un respeto de cristal. Que la lluvia viniese sobre mí con sus alas de tarde. Que la noche difícil se moviera como un vaso de agua en nuestra mano. Que las enamoradas buscasen un espejo donde sentir los labios. Y que la historia, con su tacón injusto, no pisara mi vida. Porque la lluvia y yo y las enamoradas y el espejo no somos partidarios de los cristales rotos.